Someni, rey Someni, rey Bien, buenas tardes a todos El otro día estuvimos trabajando cataglion Hoy vamos a hacer uno básico, que siempre es bueno Trabajarlo, siempre es bueno o no, siempre debemos de trabajarlo, que es el Ajean Nida Vamos a hacer un poquito de calentamiento en base al kata Y eso será lo que trabajemos hoy La semana que viene haremos un día un kata avanzado de los básicos superiores Vasai dai o empi O kankudai Y otro día, pues algunos hei al sandan, por ejemplo, ¿vale? Iremos haciendo así Y esperemos que la semana que viene sea la última ya Como ya sabéis que dicen las noticias, ¿vale? Venga pues Voy, voy One moment please Trabajamos un poquito con si sentáis ¿Vale? Movilidad de cadera Ixi y vamos Vale, punto dachi Posición corta Trabajando la respiración también, ¿eh? Concentrado aquí Ajara Ixi Dos, tres, 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 tres y dos, uno, dos, vellos, dos, dos, tres y dos. Un, dos, dos, tres y dos, dos, tres行os, dos y dos, tres y dos, dos, tres subimos más los dos, dos y dos. Hacemos tres movimientos seguidos, ¿vale? Sambon Tres seguidos Sí No No Sí Hacemos Ahí, cambio No enviar un poquito más calentar Abajo Tobillo Sí Bien, trabajamos con kokutsu dachi ahora Y Ahí, yichi Ni Am Si O 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 Cambio O 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 Sambon Tres O 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 en la parte de arriba de hombros y y sí y 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 ese trocito, bien, hacemos ese trozo, y hoy, preparados, relajación, y explosividad, muy bien, otra vez, voy pasando a ver quién es por ahí, vale, venga, Elena, Juan Diego, vamos, sí, rápido, Juan Diego, muy bien, y hoy otra vez, última, a ver por ahí, Cristina, Oscar, Clara, Alex, preparados, venga los cuatro, estoy mirando, explosividad, muy bien, sí, rápido, vale, ya me doy, ya me, pues, este movimiento, vale, Cristina, que no has girado, no has movido demasiado el cuerpo, vale, cuando hay Cristina, imaginaros que sois todos, vale, este de aquí hay que girar mucho el cuerpo de frente, y luego colocarlo aquí, es un movimiento muy rápido, pero no os quedéis aquí, lanzar este, uno, uno, ahí, este, Sommen Hanmi otra vez, eso es importante, Clara, así, muy bien, Clara, a ver que os vea, a ver los cuatro que he dicho antes, hacerlo, pam, pam, bien, vale, eso es, eso mismo, bien, Clara ha hecho, creo, la patada con la pierna izquierda, es con la derecha, igual la veo, Clara, has hecho la patada con la derecha o con la izquierda, con la derecha, es con la derecha, la patada, vale, y, venga, vamos a trabajar un poquito los Shuto en el sitio, ahí, Shuto Uke, izquierda adelante, Ich, ahí, vale, voy a recoger atrás, Mi, ahí, voy a dar un paso adelante completo, Sam, y, y, voy a hacer Kirikaes y atrás, Si, ahí, vale, voy a dar un paso adelante, Ich, ahí, recojo, Mi, atrás, Sam, y Yo, bueno, vamos a hacerlo como en la clase de ayer, dos pasos adelante, tú no estabais, no estabais, hacemos así, vale, hacemos este embusel para no liernos mucho, salimos con la pierna izquierda, Ich, avanzamos derecha, Mi, retrocede derecha, Sam, y vuelves a Yoi, vale, Os, venga, izquierda adelante, Ich, Mi, Sam, Si, ahora derecha adelante, Ich, Mi, Sam, Si, bien, izquierda adelante, Ich, Mi, adelante, Sam, paso atrás, Si, Yoi, derecha ahora adelante, Ich, rápido, Mi, Si, Sam, Si, ¿quién será este? Yo sé quién es, pero vamos a poder decirlo. A ver si hacemos el kokuchudachi un poquito más bajo y mejor hecho, eh, que hay uno por ahí que está de pie, y eso no es kokuchudachi ni es nada, eso no es nada. No, no, ya, 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 commenceron sea un poquito más bajo el sentido de un poquito más bajo no quiero comprenderlo porque ambosнего para no liernos completely Jesu conozco antes del tiempo requires nunca otra vez 1 última explosividad, velocidad y rabia, coraje, un poquito de rabia última 2 y hazme bien ahora vamos a hacer hacia el frente el embusen del kata izquierda lateral izquierda diagonal derecha lateral, derecha diagonal ¿vale? de los lados como si diésemos la vuelta los shuto shuto uki, claro preparados 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 4 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 14 15 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 16 16 17 17 17 18 18 20 20 20 22 22 20 24 1 2 3 3 3 1 2 3 2 4 1 2 3 Ainaore, Yasme, Osh, Morote Uke, Trabajamos dos Morote Uke adelante de la misma forma que hemos hecho antes, antes, dos pasos adelante, uno atrás y yoi, vale, yoi, primero, izquierdo, Ich, en Senkuchu Dachi, como en Kata, Ni, Sam, Si, vale, Senkuchu Dachi, no os olvidéis, Ich, Ni, Sam, Si, Ich, Ne, Sam, Si, última vez, Ich, Ne, Sam, Si, Ich, Irei, saludo, Os, Ando por aquí, vale, bien, vale, nos quedan los dos últimos, cuatro últimos movimientos, que vamos a trabajar en las diagonales, Yodan Barai, Yodan, Ageuke, Yodan Barai, Shuto, Yodan Ageuke, yoi, Paras, recordar en esos movimientos, los cinturones más avanzados, el trabajo que hace el talón, vale, ahí, Ich, quedan Barai, dos, ahí, cuando voy a mover la pierna, ya, uno, ahí, Ni, Ni, Recoge bien y estira este brazo, Sam, Si, yoi, Otra vez, Ich, Ni, Sam, Si, yoi, Una más, Una más, Ech, Ni, Sam, Si, Naole, Re, Yoi, Yasme, Muy bien, Bien, Vamos a, Hacer ya el kata completo, Vamos a hacerlo de dos formas, Yo veo por ahí que hay gente que sí que tiene algún espacio más grande, Porque el comedor sea más grande, pero hay otros que están en habitaciones, Y el espacio más pequeño, entonces, Lo hacemos de esas dos maneras, Trabajando con Kirikaesi, Pero las direcciones del kata, Y luego lo vamos a hacer, Pues trabajándole el embusen completo, Y el que se vaya a chocar contra el armario, Que haga cualquier kirikaesi, Pero que aproveche todo el espacio, ¿Vale? Yoi, ¿En Kirikaesi? ¿Eh? ¿En Kirikaesi? Sí. Kirikaesi primero, ¿Vale? Muy suave el espacio, Yo voy a ir explicándolo, Y luego daré yo la voz, Y para los más jóvenes, Ahí, Ich, Ni, Sam, Si, Bo, Ro, Si, Ha, Ahora, Alante y atrás, Ko, Yo, Alante y atrás, Ich, Mi, Siempre alante y atrás, Ah, La menos, La menos, Top, Venga, Repetimos otra vez, Atrás y adelante, Perdón, Atrás y adelante, Todo atrás y adelante, Ahí, Ich, Ni, Sam, Si, Go, Ro, Si, Hach, Go, Yo, Ich, Vale, Ahora vamos a girar, Ich, Ni, San, Si, Go, Ro, Si, Al, Go, Yo, Ich, Ni, Sam, Si, Go, Veis, Yo, Yo, Ya se, Vale, Visto ese, Trabajamos, De nuevo, Vale, Yo, De esa forma que hemos hecho, Vale, Venga, Musubidachi, Veis, Ya lo sabéis, no miréis cámara ni nada, oídos los tiempos. ¿Nombre del kata? Que ya es niña. Yo y... Ich, ni sam, si, gorok, si, hach, ku, yo, ich, ni, sam, si, gorok, si, hach, ku, yo, ich, ni, sam, si, gorok, do, rech, laoré, rei, rei, saludo, yo y saludo, no te arregles el karatengi, yarme, relax, Adrián, saluda bien cuando acaben el kata. ¿Me estás haciendo karate? Bueno, vamos, lo hacemos, lo hacemos completo con los pasos que demos, ¿vale? Ahora solo hemos dado un paso en el sitio, ¿no? Pero si pudiéramos dar dos pasos o todos correctamente, pues damos todos correctamente, ¿vale? Eso cada uno ahí con su espacio, ¿preparados? ¡Uso bien! Rey Rey Island Island Y hoy La estroga bomba, ¿ya? Dos ¡Hí! N'í, sam T'í, Coro T'í, Hats Tu Yú X ¡Ní! ¡Ní, sam Tí, Bo No Es muy importante tener presente la actitud la actitud que tengamos al entrenar no por estar en casa estamos relajados estáis en vuestro dojo ese espacio es el dojo vuestro ahora el mismo respeto tenéis que tener ahí que aquí que en cualquier lugar que hagáis karate bien si no lo que estáis haciendo no vale de nada vale vamos a hacer el kata solo a un brazo si solo a un brazo brazo derecho aquí agarrándose el ovi bien y el otro brazo es el que va a ejecutar correcto vamos a hacer trabajar un poquito más las chico preparados usuyachi lo hacemos como este último que hemos hecho arreglaros con el espacio 1 2 3 4 5 6 4 5 5 6 6 6 7 2 3 4 5 6 5 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 19 20 18 20 20 20 20 20 21 20 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 Yasme, ahora es cuando hay que relajar, vale, recordar eso que os he dicho que es importante, bien, trabajo, mano izquierda, o la colocáis aquí, o aquí atrás, como estáis más cómodos, vale, se trabaja, se trata de trabajar solo un brazo, dale a la bomba, ira, Saludo, eh, en este, su idachi, rey, que ya nidan, que ya nidan, y hoy, Ech, ni, sam, chi, go, la, chi, hat, ku, yu, he, ai, ni, sam, chi, go, up, chi, hat, ku, yu, he, ni, sam, chi, go, y ahora ya se me seguro que os estáis dando cuenta que un lado se controla más que el otro, ¿verdad? eso es la bilateralidad, se llama así, de esa manera ¿vale? entonces siempre el lado que menos controlemos es por supuesto el que más hay que entrenar ¿vale? una siempre, la izquierda mía es la más mala la derecha también es mala pero menos va a contar Mayra ahora ¿vale? todos lo hacemos, igual una última vez ¿sí? si da tiempo sin saludo sin saludo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 8 y 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 atentos comienzo ya y 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